¿Cómo te vas con esa sensación de que dejaste todo? Creo que hoy hicimos un gran partido y fuimos superiores para mi punto de vista porque en todo momento intentamos nosotros y ellos jugaban al error nuestro de hecho el primer gol que fue un error nuestro el segundo gol también que fue una pelota perdida en el mediocampo y la aprovecharon ellos pero el gol es así, se juegan caros los goles cuando te enfrentas a un equipo que es contundente y ellos lo fueron el día de hoy pero satisfechos con el rendimiento del equipo y a seguir mejorando ¿Qué crees que fue lo que le faltó al equipo para poder anotar ese gol que necesitaban? Yo creo que tal vez nos faltó más paciencia, estábamos muy ansiosos de ya querer hacer el segundo y todavía no habíamos empatado el partido, entonces yo creo que nos fue una mala pasada pero es normal ¿no? Qué bueno que el equipo tenga esa forma de pensar porque quiere decir que va en busca del partido para ganar pero también creo que eso lo vamos a hablar en la semana para saber de que cuando vamos abajo en un marcador estar más tranquilos y si en alguna hubo algo que ver, para mi punto no, pero lo único creo que fue en la decisión de penal se perdió muchísimo tiempo ¿no? y adicionó 3 o 4 minutos nada más, yo creo que en ese aspecto hubiese dado un poquito más ¿no? pero también como te digo, son errores que también lo pueden hacer ellos, así que ahora tratar de levantar la cabeza y pensar Qué bueno que la derrota llegue ahora y no más adelante, porque sabemos que hoy cometimos pequeños errores y lo tenemos que tratar de corregir, entonces para el siguiente partido, en la semana lo hablaremos, lo trabajaremos con el grupo técnico y nos dirán que hicimos bien y que hicimos mal ¿Qué destacas de hoy? ¿Cuándo te quedas? No, me creo que el equipo intentó, intentó en todo momento, sabíamos que ellos eran un equipo muy dinámico que corren bastante y hoy nosotros les sacamos la pelota, creo que fuimos superiores como yo vuelvo a reiterar y fuimos, llegamos varias ocasiones de golpes Yo viví en Río, por parte en parte donde el equipo salió a mostrar, creo que de otro lado hoy salió Fue una responsabilidad, buscar el balón, querer atacar los requieres, no dejarlo jugar Por momentos siempre fuimos superiores a ellos, en momentos ellos también se sintieron cómodos en la cancha pero bueno, se trató, se intentó, creo que el equipo con toda la pretensión que tuvo el grupo de querer siempre más, tratar de todo lo que se dio Es la derrota que iba a pasar el fútbol, pero bueno, ya tenemos una linda oportunidad para que el equipo se vea partido pero tratábamos de siempre buscarla, pues si llegáramos un poco más tarde, si no tratábamos de llegar siempre tratábamos de buscar frente, de querer atacar, de querer buscar un gol ya cuando conseguimos ese punto ya nos desarmamos un poco más, pues de querer conseguir algo algo más de lo bueno que se estaba haciendo, pero bueno, se consigue cosas importantes aparte del resultado, un buen equipo organizado, todos debemos siempre estar atentos, pero bueno, estar de la interés de ver a ellos siempre es la clássima, lo pierden en casa, no me gusta andar en casa, no haré mucho pero como te digo, es un torneo que está todavía empezando tenemos un partido ahorita con Veracruz de Terapensina, buscamos tres puntos para la pretensión ¿La lesión de Jesús les vino a afectar en la parte final del partido? Perdón, perdón, sobre todo en lo táctico, ¿cómo te recorrieron aquí un poquito más a la interés? Sí, a mi profe gusta ecuatar el partido metiendo a todo el ángel y cuando es así tenemos que adaptarnos a lo que el profe dice siempre fui ese trabajo, lo traté de hacer lo mejor posible pero bueno, como te digo, cometimos algunos errores, ellos cobraron la verdad yo me quedo con el agradecimiento que nos dio la oficina cuando terminó el partido y que aplaudió, que dio lo que nosotros sentimos dentro de la cancha entonces yo creo que con eso me quedo y agradecer nada más por esa parte